Bueno, y está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, ganadores y perdedores de la semana. Mi querido Paco, con gusto de saludarte. La semana pasada se reportó el Producto Interno Bruto, creció la economía más de lo que se anticipaba en el tercer trimestre, es decir, lo que fue julio, agosto y septiembre, 1.5%, y eso significa que la economía estaría cerrando este año en 1.4%. ¿Quiénes ganan? Bueno, ganó, sin duda, el sector de agronegocia, el sector primario, creció 4.5%, realmente extraordinario, y el consumo, es decir, pues todo lo que tiene que ver con servidores avanzó 1.9%, no tanto como el sector primario, pero algo avanzó. ¿Cuáles fueron los perdedores? El sector de la construcción que lleva una tendencia negativa, claramente la base de comparación con 2023 no le ayuda, no se construyeron refinerías en 2024. Claro, ya se están terminando muchas de estas obras. Exacto, el tren. Más trabajo, claro. Exacto, y también un menor ritmo la manufactura, que es el principal componente de la economía mexicana. ¿Cuáles son los riesgos? Pues los de mañana, mi Paco. Yo sí creo que, dependiendo quién gane, pues son dos escenarios medianamente diferenciados para México, sobre todo porque Donald Trump escribió un editorial, el que fue negociador del T-MEC, del lado de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y ahí ya plantea cuáles son, digamos, los ejes que podría trazar, y por lo menos nos va a generar mucha volatilidad, le dicen, o que el peso se deprecie un poco. Si gana Trump... Y hay que recordarlo, cuando ganó la primera vez, fue cuando llegó el peso casi a 22, 21.91, ¿no? Sí, en una noche. Sí, claro. Luego ya... En esa noche. En esa noche. Sí, en esa noche terrible. De hecho, porque además todos pensaban que iba a ganar Gilero. Sí, sí. Así que, bueno, pues eso. Pues la verdad es que muy interesante. Así es. Ahí vamos a estar analizándolo.